hola hola chicas como están sean todas bienvenidas a su canal y en esta ocasión les traigo el último videíto de playa en 3d no sé si luego me entro los diferentes y siguiendo aquí siguiendo martirizar no ya me trabe pero aquí sigo martirizando a gente que no le gustó jajaja ahora sí me sale ya bien y bueno pues aquí estoy haciendo un caballito de mar un intento y bueno ahí le estoy haciendo los las marcas en su cuerpecillo y estoy difuminando el tono con un rush y pues este diseño chicas yo no creo que me haya quedado tan peor como la tortuga marciana exorcizada a ver a ver que me que me califican chicas y bueno yo aquí me lo estoy saltando para que no se haga tan largo el vídeo y aquí lo que estamos formando pues es su columna vertebral o no sé cómo chingado se llame porque yo no conozco los finos caballitos de mar pero bueno así fue como lo vi y bueno a chinga pero me primero tenía cabeza y luego se quitó y luego se volvió a poner a esas son mis ediciones bien chingonas así lo voy a dejar para que ya me te entretuve mucho este editando vídeo y no y ni lo subo ni lo termino entonces ahí se va ustedes entienden y bueno y aquí ya vamos a poner como unas burbujitas eso suele pasar chicas cuando uno quita pone troza pega copea y edita como dice el grinch y pues son gajes del oficio chicas y yo este vídeo pues ya me urge subirlo porque se me está llenando mi memoria y tengo otros vídeos y tengo que ir sacándolos para ir haciendo espacio al rato me llegan dos uñas entonces un escambio de diseño y pues esa señora siempre las quiere muy glamorosas espero que estén muy padres para grabarles videíto pero si ocupo espacio aquí en mi teléfono y bueno aquí ya le ponemos los los cuernitos al caballito de mar y el ojillo y éste no tiene el mayor chiste chicas ya acabamos ya ven en china para que no se aburran y ya no me la ponemos el brillito y listo chicas ahí quedó espero les guste si es así regalme un like suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo chicas bye bye